Bueno, yo voy a decir como Chico, barte un beso Como alumno de Conalepo en Boralín Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa Se quedaron No puede ser que yo he encontrado Todavía no es palabras De esa noche original No puede ser que en un segundo Depende de tu mirada Cuando por dentro de tu mirada No puede ser que yo he encontrado De una ropa que un beso Y que le llegue a tu mirada al mar Como ya no, todo el resto Que te gusta y no gustar Tienes el beso de mi esposa Tienes el beso de mi esposa Déjame robarte un beso Que no voy a decir como te vas a gustar En el corazón Déjame escribir tu una canción Déjame que con un beso No perdamos loco Que no te robaste el corazón De una vestiguita una canción Para que volvemos juntos Como nadie va a cantar Déjame robarte un beso Que me interesa el alma Como mañana por eso Que yo espero gustar Tienes el beso de mi esposa Que no voy a sentir sin salas Que no te robas Que no lo voy a decir como te vas a gustar Y una vez sea muy brillosa diem Y una vez sea muy brillosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!